Y bueno, para comenzar esta receta, súper fácil, primero vamos a pelar las manzanas. Ya tenemos nuestras manzanas peladas, ahora las vamos a cortar. Tenemos nuestras manzanas cortadas, ahora las vamos a agregar acá al sartén de hierro fundido. A mí me gusta trabajar en este porque después en este mismo lo vamos a llevar al horno. Y vamos a agregar aproximadamente 50 gramos de azúcar, esto va a ayudar a que se caramelice. Y vamos a agregar aproximadamente media taza de agua. Esto lo vamos a cocinar aproximadamente 5 minutos y después ya seguimos con el crab root. Bueno, ya cocinamos aproximadamente 5 minutos, el agua se empezó a evaporar, se empezó a generar este almíbar. Si quieren le vamos a agregar también un poquito de canela, para darle sabor. La canela y la manzana siempre van muy bien. Vamos a revolver y vamos a partir con el crumble. Perfecto. Y si le quieren dar un poco de frescura acá a la manzana, pueden rallar un poco de cascara de limón. Y bueno, ahora vamos con el crumble. El crumble, súper fácil, es harina con mantequilla. Voy a ocupar 300 gramos de harina y la mitad del peso de mantequilla, 150 gramos de mantequilla. Así que vamos a mezclarlo acá. Lo importante es que la mantequilla esté fría para que no se derrita y no se haga una mezcla, sino que lo que queremos hacer son esos pedazos de miga. Bueno, ya tenemos más o menos la mezcla semi lista. Ahora le vamos a agregar azúcar, 150 gramos de azúcar. Y le vamos a agregar este ingrediente secreto, las azucaritas. Vamos a agregar las dos cucharaditas de vainilla. Seguimos mezclando con las manos. Ya esto va agarrando forma, va agarrando la textura, estamos buscando. Y bueno, ya tenemos acá nuestro crumble. Y bueno, ya terminamos acá. Aproximadamente van a estar 5 o 10 minutos acá jugando con la masa, con la mantequilla, para que les quede esta textura, que es como arena, pedazos de arena, granos de arena. Y ahora se va al horno, 20 a 25 minutos o hasta que esté dorado a 180 grados. Y miren, ya tenemos nuestro apple crumble listo, ya lo sacamos del horno. Ha descansado 5 o 10 minutos aproximadamente para que se enfríe. Recuerden que estos sartenes de hierro fundido agarran mucha temperatura. Y ahora para darle el toque final, le vamos a agregar un poco de helado de vainilla. Y bueno, le vamos a agregar un poquito esta crema caramelo. Y listo. Miren qué maravilla para complementar acá un poco de esta crema caramelo. Y estamos listos para disfrutar este apple crumble. Como vieron, súper fácil. Nosotros en este caso ocupamos manzanas verdes. Ustedes pueden ocupar manzanas rojas, manzanas amarillas, o en su defecto cualquier otra fruta que tengan en la casa, como frutos rojos o duraznos. Espero que les haya gustado este capítulo. Sigan atentos porque se vienen más recetas fáciles y entretenidas para que puedan hacer a la casa. Nos vemos la próxima.